Lo que era aquello. Bueno, esta chica, Elfida Chuchi, pues eso, fue una espía muy cotizada, era guapísima, hasta el punto de que Ian Fleming, cuando escribió las películas de James Bond, que también fue espía y estuvo por aquella zona, pues ella trabajó en algunas películas de James Bond, se cambió el nombre, bueno, son seis nombres diferentes, pero llegó a ser actriz y protagonizó algunas de las películas de James Bond. Y así me voy a pasar a Rosalinda Fox. Bueno, Rosalinda fue mi personaje. Primero porque la conocí desde pequeña, no sabía que me espía, evidentemente, era la iglesia de Guadarranque. Rosalinda llega a Guadarranque y Rosalinda había estado por la zona. Aquella era una zona pobre o rica, depende de cómo se miraba. Bueno, la mayoría de la gente se dedicaba a la pesca, a la agricultura, pero estaban también las personas con bastante poder adquisitivo, casi todos hiraltareños, casi todos residían en hiraltar, que, bueno, que tenían unos cheles impresionantes, unas casas increíbles, como la Rosaleda, como la Rosaleda, que se le llama una historia para contarla también, que ahora están restaurando, es preciosa. Y, bueno, pues por aquella zona había canódromos, había campos de golf, había campos de polvo. Mi madre, mi padre, dice que él recuerda cómo se le daban de la manzana a oria a los niños para darle de comer a los caballos. Entonces, Rosalinda Fox había estado por aquí porque ella estaba en Tetuán. Bueno, voy a contar la historia de Rosalinda. Rosalinda nació en Calcuta. Y se cría, se cría muy bien, es una señora de una familia bien, su padre comerciante de marfil, de seda, de especias, evidentemente. Dicen que era aristócrata, pero claro, todo el que llegaba a la India a Calcuta era aristócrata, evidentemente, ahí se pueden dar el postín que quisieran. En definitiva, tenía muchos niños. Ella, cuando tiene 16 años, aparece por allí, ella se llama Rosalinda Foxwell. Es esta señora, es ella. Y dentro del libro vienen algunas fotos más de ella. Rosalinda llega, cuando tiene 14, 15 años, Rosalinda Foxwell, aparece por allí Peter Fox. Se enamora de ella, al ver, ¿no? Estamos cuidando las caballerías, o sea, había ido a ver su caballo, tal y cual, se enamora de ella y ahora un poco más está casada con Rosalinda. Rosalinda, con 16, 17 años, tiene su primer y único hijo. Pero el marido, para que no se, para que ella no se estropee, pues le asigna una vaca para que alimente al niño y a ella, y evidentemente una nodriza. El niño mamaba de la nodriza, pero ella tomó leche de esa vaca y se contaminó de una enfermedad que era la tuberculosis bovina, que no es una tuberculosis, sino una especie de diarrea de fibra de cloro, ¿no? Una diarrea crónica. Bueno, pues Rosalinda se moría. Se moría allí en Calcuta, con 17, 18 años, que la habían operado varias veces, y entonces le dijo su marido que se ofrece a Lourdes con la madre, que allí había mejores médicos, que tendría mejores cuidados, y Rosalinda se fue a Inglaterra, pero quiso llevarse a su hijo. El marido no quería, porque el marido pensaba que ella se moría por el camino, que iba a ser el niño en un barco. Pero ella no se fue hasta que no consiguió que el marido firmara como que se llevaba al niño. Me dejaba al niño, le decalcas tu mi enfermedad aquí, pues se llevó al niño, se fue de allí con un criado indio y con la nariz, y se plantó, llegó a Londres. Cuando llegó a Londres, pues un médico amigo de la madre dijo que se fuese a los Alpes, y la consejera que se fuese a los Alpes a tomar las aguas a un balneario. Por cierto, él conoció a Rudolf Kipling. Eso tiene una historia muy bonita, pero eso la... Cuando vayáis a hacer mi ruta, que creo que tenéis ganas de hacerla, allí en Guadalcan, que os contaré la historia de Rudolf Kipling y Rosalinda II. Pues resulta que esta mujer se va a los barrios, allí a los Alpes y se dice, y estando en los Alpes le dice, habla con el médico, le dice que, bueno, que le queda de vida, que no ha mejorado. Allí es donde le diagnosticaron la enfermedad por descarte. Entonces le dicen, bueno, pues, si lleva una vida monacal, pues le pueden quedar como los años. Bueno, le dicen que se le quedaban los alpes. Con 18, de esos años que tenía, pues que iba a vivir la vida. Y se fue a Portugal. Se fue a Estoril. Estoril era donde estaban llegando todos los alemanes que habían huido de Alemania. Cruzaron España, pero España no estaba como para quedarse. Entonces se quedaron en Estoril con idea de irse para la... para América. Si me alargo mucho, me lo decís, ¿vale? Y corto. No sé el tiempo que llevamos. Pero si os casáis, yo corto. ¿Qué os lo digo? ¿Vale? Vale. Pues, resulta que se fueron para... se fue a Estoril. Y en Estoril conoce a la mujer de San Julgo. Evidentemente, iba ya contactada por los servicios secretos. porque es mucha casualidad que conociera en la periferia a la mujer de San Julgo. Y esta señora la invita a ir a... Alemania. Alemania. Eso fue en el 36. En Alemania se iban a... a hacer los Juegos Olímpicos de Pielos. Pero España estaba organizando unos Juegos Olímpicos paralelos porque no querían... no le estaban de acuerdo con el... la República Española no estaba de acuerdo con el procedimiento de... que estaban llevando los nazis en Alemania y ya no estaban haciendo. Bueno, pues el... ella se fue a Alemania y allí conoció a Beybeth. ¿no? Beybeth se enamoró de ella porque era para enamorarse de ella. Era una mujer guapísima. Si no era guapísima, por lo menos era muy atractiva era una conquistadora. Y... y a partir de ahí Rosalinda ya está siempre en el momento preciso en el lugar que tiene que estar. Detrás de Beybeth. De Alemania ella... a Beybeth la traslada a Tetuán y ella aparece en Támara. Ella aparece en Támara. Cuando Beybeth se entera que Rosalinda está en Támara pues le manda un coche oficial con sus banderitos, una invitación para una fiesta y ahí explica el tiempo entre costuras. Ese es el tiempo entre costuras. Es la historia del tiempo entre costuras. Cuando ya se... se van de... ya se cogen el rato y se quedan juntos. El casado y ella casada. La mujer de Beybeth estaba obsesionada con la religión y por lo visto participó más tarde en la carrera de la ruta de las ratas donde se iban los rafis que unieron para América del Sur. Ella fue partícipe porque eso fue el sufragio de iglesia en iglesia. Y ella estaba obsesionada con la iglesia pero... pero de una forma extrema. Mientras que... el marido de Rosalinda Rosalinda estaba pidiéndole el divorcio constantemente y él no se lo quiso dar. O sea, que ni la dejaba vivir. Ella vivió muy bien porque le dio una pagaza pensando que iba a vivir. En seis meses pues le dio una pagaza de 30 libras en aquella época que puede ser el sueldo de un ministro. Y claro, la mujer duró hasta los 96 años. Pero vamos, ella se iba a morir con 18, 19 por lo tanto él quedó como un bendito. Pero tampoco le concedió el divorcio. Ni estaba con ella ni le concedió el divorcio. Ella se va allí. Ella ayuda, se aprovecha de Beiber para los ingleses, para espiar para los ingleses y Beiber se aprovecha de ella. Pero, de las mantes, de las mantes. A Beiber lo nombró ministro de Asuntos Exteriores. Fue el primer ministro de Asuntos Exteriores que tiene España. Y se viene para Madrid y Rosalinda se viene detrás. Deja su casa. Este es el libro de Boris y Zahirre, un jardín al norte. Deja su casa en Marruecos, en Tanger, y se viene a Madrid. Entonces, en Madrid, Beiber le anuncia que los servicios de inteligencia van tras ellos. Le pone un coche oficial y por las dehesas de Badajoz entra de nuevo en Portugal. A Beiber no es tan contento con la gestión, porque, claro, lo llevaban también observando y lo destituyen de la noche a la mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y Rosalinda monta en Italia, en Portugal, en Lisboa, el Club Los Galgos. Allí tiene una casa de cuarenta y tantas habitaciones en las que acoge a la gente que viene del extranjero, pero no la acoge gratuitamente. Evidentemente, la acoge a cambio de dinero o a cambio de favores, que a ella le interesa más los favores que el dinero. Pues, se está en Portugal y según la novela no sé si es la que María de Meña habla de Boris y San Quiré Metiro con el Tiro más por la de Boris, porque es más romántico, ¿no? Pues dice que que Beider le dijo, esta ley en Italia en Portugal, que buscase un lugar en el que vivir desde donde se viera, Marruecos, donde había sido tan feliz de uno. Y no tiene otro sitio donde ir Rosalinda a Foz que a Guadarranque. Guadarranque era una aldea de 50 mayores de los chicos. Guadarranque tenía más. Podía tener cinco, seis, siete chozas como mucho, ochenta habitantes y una casa de más costeña. Entonces, a Béñez lo hace prisionero, pero no está prisionero, está en un régimen especial en Ronda. Entonces, en el Hotel Reina Victoria, con los parques, Rosalinda coge del Hotel Reina Cristina con el tren que se va al Hotel Reina Victoria que está en Ronda. Según estos autores que no conocían ni a Rosalinda Fox, ni conocía a Guadarranque, ni conocía a la historia, pues según estos, él se quería venir a Guadarranque a vivir y Rosalinda le concedió el deseo. Rosalinda venía allá con su amante, Rosalinda llegó a Guadarranque con su amante, con su hijo, con su madre, en un Roll Roy impresionante y otro cochecito más que le había puesto de beber en Marrake. Imaginaros lo que es entrar en Guadarranque en una zona de tierra donde no hay carretera, donde apenas iban coches y de vez en cuando un coche de Gibraltar y la diligencia la velo, el autobús la veloz que paraba allí un poco. No había carretera de Guadarranque hacia Algeciras, se cruzaba el río por una barcaza. Pues imagínense ustedes cuando llegara allí Rosalinda Fox vestida de dior o de chanel porque ella no usaba otra marca y con sus tanguelos de seda, su pamela, su jafa de sol, sus perfumes a Guadarranque donde la gente tenía un vestido negro, el pardo para estar en la casa para el luto porque no se quitaban el luto y el otro estaba un poquito mejor para ellos los intiernos porque es que era la vida. Hombre, personas que estaban en la arena, que iban descalzos y allá aparece Rosalinda Fox con su Roll Roy, con sus criados, con tres camiones de mudanza. Impresionante porque había comprado la única casa del pueblo que tenía Texas, Texas. La única casa de más posterior la había comprado ella, que luego la tiró y la restauró y ahí empieza pues la historia de ella en Guadarranque. Ella sigue trabajando despido para hidratar, pero allí nadie sabe nada, evidentemente, ya tiene sus contactos, tiene sus testaferros y bueno, pues se hace la casa y la intención de Rosalinda es hacer en aquella zona Sotogrande. No iba donde está, sino iba allí, en Guadarranque. Tenía dos ríos, de Guadarranque y el río de Palmolet. Ella compró casi todos los terrenos porque ella, como buena inglesa, iba a colonizar y pensaba hacer una urbanización de élite en Guadarranque, pero claro, se lo fastidiano todo porque se dice que aparte del afer que tuvo con Bribélez, también lo tuvo con el Puñadice y claro, eran demasiado puertas para la hermana de Franca. Con lo cual a ella le fastidiaron en todos los aspectos, cerraron las aduanas y montaron ahí una refinería por lo cual la arruinaron totalmente y al final Rosalina acabó muriendo en la total indigencia ayudada por los servicios sociales de San Rojo y bueno, que le puso, que le daba comida como cáritas, como y le puso un biotecado en su que la cuidaba. Y aquí me quedo, si queréis, preguntarme o contarme o lo que queréis saber. ¿Tiene algún que otro personaje femenino dedicado a esas labores? ¿Al espionaje? De momento no porque estoy en ello. Es que me apareció el otro día y dice te tengo que contar y total que estoy ahora buscando el papel de la mujer porque fue mucho el papel de la mujer en el espionaje en el campo de Gibraltar. Pero si tiene usted alguna pregunta que hacerme o... Sí, sí. En el libro hablas de que ella escribió al final su historia. Sí. En unos diarios que lo escribió en inglés y que a nadie le interesaba. Mi pregunta es ¿tuviste conocimiento de esos diarios? Lo tengo. Vamos a ver yo tengo el libro de Rosalinda Fox en inglés La hierba y el asalto ¿no? Entonces eso se lo publicaron y se hicieron yo tengo una copia una foto de fotocopie me dieron una fotocopie esos libros se lo editaron en Soto Grande pero cuando Rosalinda Fox tenía mucho dinero tenía muchos amigos en Soto Grande cuando Rosalinda Fox se quedó sin un duro no había amigos ni en Soto Grande ni en ninguna parte de hecho de hecho el hijo murió antes que ella y el entierro del hijo no fue nadie ninguno de sus amigos aparecieron y cuando ellos estaban en la indigencia ninguno de esos amigos que iban a tomar el té o aparecieron por allí a llevarle un plato de comida fueron una gente de Guadalcan que le llevaba algo caliente el libro en el libro pues ella niega en todo momento que ha sido espía pero es una espía no tiene más narices que negar que ha sido espía porque no sabemos exactamente hasta cuándo estuvo ejerciendo lo que sí te puedo decir es que por ejemplo cuando yo fui a escribir el libro a mí este libro me lo han contado las personas que trabajaron para ello por eso se llama Las doncellas de la espía entre ellas una tal Juana que aparece aquí en el libro que estuvo trabajando en mi casa cuidando a mi abuela también y yo le decía ojana cuéntame cositas de la inglesa de Guadarranque y ella me contaba cosas sin decirme eso sin saber quién era me contaba pero cuando yo fui a Guadarranque a preguntarle a la gente qué sabían de Rosalinda la gente no me describía bien la gente no quería hablar y yo le dije si están todos muertos por qué no me contáis si están todos muertos ya no está ni el hijo el nieto no se sabe nada y todos los que fueron sus testaferros han muerto todos todos los militares implicados en el asunto también han muerto no queda nadie por qué no me habláis de ella yo creo que en el trasfondo la población de Guadarranque guarda un gran rencor a aquella persona que fue además una persona una persona muy clasista es decir para ella indígenas eran indígenas entonces yo creo que terminó con el pago que ella misma que ella se tomó primero nuestro carácter andaluz no es el carácter de arriba nada más que de este guión para arriba ya no tiene nuestro carácter o sea Rosalinda era seca no hablaba no habla español no perdona no habla nuestro andaluz o sea cuando tú te caes muchas veces decimos mira lo que a Josi cae eso no lo entendía Rosalinda Jos no lo podía entender es que no lo entiende ni en Madrid y tenía un profesor de francés que decía que mal ángel y decían que mal ángel que mal ángel que mal ángel viste que mal ángel mal ángel no que mal ángel eso no lo podía entender Rosalinda Fox ni quería tampoco quería un acercamiento al pueblo no le interesaba por su trabajo no le interesaba que vieran lo que ella estaba haciendo que sospecharan de ella o sea luego como buena inglesa ya te digo venía colonizada ella venía con dinero con cultura con todo a engañar a la gente de Guadarranque de hecho su primera frase allí en Guadarranque fue a esos gitanos los eche todos de aquí lo que no contaba es con la dignidad que tenían la gente de Guadarranque que no eran no eran o eran que daba igual lo que fueran si eran gitanos no lo eran eran pescadores estaban negros de negrillo del sol y de la sal porque estaban al aire libre en invierno y en verano porque muchos no tenían una casa en condiciones y muchos yo eso casi lo he visto lo he visto de muy chica y ya quedaba poca gente han dormido debajo de la barca en una manta entonces estaban renegríos estaban claro eran pobres pescadores y pobres en una época de pobreza ella llegó y a través de la risa y la gente es que era una adelantada su época nosotros atrasados para la nuestra totalmente nosotros atrasados para la nuestra recuerda me parece que esta mujer parece que su función fundamental dentro del ámbito de la inteligencia británica fue la relación con Becvedel con el Becvedel que fue el primer ministro exterior de Franco era anglófilo y entonces el gobierno de Gran Bretaña estuvo pagando muchos generales españoles del entorno de Franco durante mucho tiempo para que no se uniera a España al eje en la segunda guerra mundial efectivamente y eso yo creo que ahí fue donde tuvo ella su incidencia en ese tipo de operaciones entre los que ella le dieran y de 10,5 o 20 pues vino un poco su fortuna sí por más cosas y después yo con la gente de Soto Grande que eran pues gente rica que venían de Filipinas junto con parte de la aristocracia económica de este país y le dieron y le dieron y se dio solita sí bueno Soto Grande era un clasismo o sea no era no era la aristocracia española era la aristocracia mundial o sea en Soto Grande el bec que en aquel entonces estaba en la Cresta de Naula y te encuentro a Soto Grande le dieron que por muchos millones que tuviera no tenía era más difícil no vender que vender o sea la gente el Soto Grande no querían vender o sea tú podías llegar con el Porsche pero no te vendían querían clase no vendían tú tenías que ser de la élite un día al día un día al día y cualquiera el que era el que era ese era presidente de la Cresta de Chino de Iván presidente del Metro de la Comunicación de Nueva York era consejero económico de la Santa Sera amigo personal de Adolfo Suárez eran gente de todas y los ministros españoles tenían así pues hicieron un segundo Soto Grande aquí para la de menos peligro pero la Cascarilla como decíamos ya no había que tenía un pasado lo que quisiera pero Soto Grande que ya intentó meter ahí la el 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 ha mencionado el chalé de yo creo que es Jorge Russo ¿verdad? Jaime ¿Quién? Jaime Jaime Russo es que Jaime la familia de Tabaco las caletillas de Tabaco eran de Jorge Russo conozco la finca ahí es donde estuvo los reyes no no eso fue Villa Victoria era de Jorge Russo pero esa no yo me refiero a la Rosaleda esa da en campamento está a la playa que ahora no no es la misma a ver la Rosaleda la Rosaleda el chalé de Jorge Russo está entre campamento y el callejón del Moro ¿me equivoco? no esa es Villa Victoria esa es Villa Victoria está en campamento la Rosaleda está en campamento en Villa Victoria fue donde estuvo los remos que inicialmente estuvo en Guadarranque sí los remos estuvo en Guadarranque la primera estrella Michelin de España sirvió la comida a Camino José Cera cuando el premio Nobel que hizo unas papas amarillas con rayas nosotros íbamos con Paco de Ferra porque ya se nos fijas ahí está que hoy es una asociación cultural del futuro se apone allí en Puente Mayor hay campamento donde paraba mucho Arturo Pérez Reverte que además en una de sus obras que es la de hay dos mujeres de Pérez Reverte que pasan por allí la reina del sur y el italiano el italiano está ambiental en Villa Carmela el tema de los mayores los que somos del club de lectura no lo sabemos de mejor porque leímos el italiano y aquí somos varios de los que y toda esa historia que he contado los mayores nos suena los terra los mayores el antonino y todo eso nos suena Pérez Reverte era amigo personal de un chaval de puentes que era un punto de un talo Octavio y estaba Octavio Octavio Sancho Machuca entonces él ha ido mucho a Puente Mayor yo lo he visto allí paseando por la playa un cabufladito con su boludo y su gafita y lo he visto paseándose por la playa entonces la primera escena de la Vigitaliana está allí frente al chale de Machuca por ahí se sale por la calle de Alano se sale por el callón del Agua Viva que es donde está la historia de Antonia de Antonio o sea que esa yo creo que una de esas o era la casa de Antonio de Chota la que aparece porque yo yo sitúo la escena de Elena del italiano en la playa con el perro yo la sitúo al lado del Fortín al lado de ¿cómo se llama esto? del Fortín estaba bajando callos en el moro o sea tú bajabas callos en el moro y estaba el Fortín a la derecha ahí empezaba es que esa era la playa de la línea ese era el sitio cuando yo de chiquillo iba a breñarme las playas de Levante no existían la gente las playas de Levante que son se ven ahí perfectamente que son las mejores playas que tiene la línea agua y vier entonces nadie se bañaba la gente va a Puente Maleor a bañarse las fotos las quiere poder si yo creo que si se pone las mismas que yo traigo no he traído fotos no no las que bueno pero que se vean otra vez un poco es el estrecho visto desde distintas perspectivas la fotografía yo la sitúo en esa escena justo en el cañón de Buenos Aires allá al lado esa playa la conozco un metro metro porque es que vamos a escalar y además del volcón a la izquierda ya se metía para la parte del piso y campamento y eso ya era una de las cosas como conoces eso yo tengo una casa ahí en Puente Mayor al lado de la iglesia entonces se caía con un bueyo y justo abajo de lo que le decía en la rada está la casa donde estuvo la rusa viviendo alquilada aquí no no he traído fotografías con ese de todas formas bueno hay más preguntas sobre el tema este de todo este tema María nos va a guiar cuando vayamos por allí nos va a guiar en el paseo literario que tiene que tiene montado dos temas de paseo literario uno el de los Adigna Fox y otro el del italiano están ambos montados sí eso es sí uno en Guadarranqui otro en Puente Mayor y si vayas de aquí a ver si lo he conseguido más bueno y nada unos premios con que puedas sí claro que muchísimas gracias por vuestra paciencia yo lo sé sí he intentado hacerlo lo mejor posible pero yo digo que ha sido casi una improvisación porque ayer también muy bien pues ahí podrá firmar el de los dos libros el de la izquierda es el más lindo